Vamos a utilizar la aplicación Geniali para crear un juego interactivo. Nos metemos en nuestro Geniali y clicamos en la pestaña de crear Geniali. En esta parte podremos observar como tenemos diferentes opciones. Pinchamos gamificación. Dentro de gamificación hay diferentes tipos de juegos. Nosotros en concreto vamos a ir ahora a la zona de juegos. Y vamos a elegir Kid Ruleta Genial. Pulsamos y podemos ver la plantilla. Le damos a usar esta plantilla y directamente se nos genera un Geniali con la plantilla elegida. Y tenemos nuestra plantilla para poder modificarla a nuestro gusto. En nuestro caso, en el cual vamos a elaborar un juego para niños pequeños de infantil o niños con edades inferiores que quizás no sepan leer, podemos utilizar imágenes. Nuestra plantilla, como podéis ver, está hecha para insertar texto. Pero en este caso vamos a elegir una imagen para facilitar así el acceso autónomo de los niños al juego. Podríamos insertar también un vídeo o incluso un GIF. En este caso queremos trabajar la lectoescritura. Y es por eso que nos vamos a imágenes. Cargamos las imágenes del ordenador que hayamos seleccionado previamente. Por ejemplo, estas de aquí. Le damos a abrir. Vemos cómo se van cargando. Si necesitamos cargar alguna más podemos hacerlo también. Y ya solo nos queda ir editándolo a nuestro gusto, ya que la plantilla ya está enlazada para que en función de la respuesta de correcto o incorrecto. Tenemos que fijarnos muy bien en qué es lo que vamos modificando para evitar que luego nos dé error. Esta parte sería la pregunta. Borramos. Y metemos una de las imágenes. Por ejemplo, una estrella. Adaptamos el tamaño a la plantilla. Y metemos las respuestas. En este caso tenemos que darnos cuenta que la primera respuesta es la correcta. Es la que está enlazada a la siguiente plantilla como correcta. De tal manera que aquí será donde tengamos que poner estrella. Como estamos trabajando con niños pequeños vamos a utilizar esta letra. Pero podríamos utilizar, por ejemplo, si estuviéramos con niños de 5 años, la letra, la fuente masallera, que es muy parecida a la escolar, por ejemplo. Y aquí podemos poner otra palabra como ojo. Y aquí, por ejemplo, si quisiéramos editar los puntos, simplemente podríamos cambiarlos tanto de aquí como de aquí. Y luego, en la siguiente plantilla deberíamos de sumarlos correctamente. Ya que lo que va haciendo el juego es acumular los puntos que va dando por cada una de las plantillas. Por ejemplo, aquí ahora tienen 0 puntos, pero en la siguiente que veamos hará 25 puntos más los que sumen aquí. Esta sería la tercera que nos daría correcto y estaría enlazada a la respuesta correcta que es esta de aquí. Aquí no se nos ha grabado. Vale, ahora ya la tenemos correcta. Y pasamos a la siguiente pregunta. Como veis, como hemos acertado en la pregunta anterior, aquí hemos sumado 25. Si nosotros quisiéramos dar valores más pequeños, imaginaos que quisiéramos dar 5, en esta parte tendríamos que haber editado un 5, aquí otro 5 y aquí 5 en lugar de 25. Podemos variar las puntuaciones, pero siempre dándole sentido a la suma que se va generando. La siguiente imagen, vamos a hacer lo mismo. Pinchamos, borramos, insertamos aquella imagen que queremos que nuestros peques adivinen, podríamos utilizar una imagen real o incluso un vídeo. Y ponemos la respuesta. aquí, por ejemplo, tenemos que poner una respuesta incorrecta ya que la respuesta correcta, como veis, está marcada como la última. De tal manera que tiene que ser aquí donde tenemos que poner el error. Y así sucesivamente con cada una de las plantillas de las preguntas. podríamos alargar el juego copiando y pegando una de las plantillas de pregunta con una de respuesta y enlazándola correctamente. pero la misma plantilla ya tiene bastantes preguntas con lo cual estaría completa. cuando terminemos de insertar las preguntas, el juego al final nos da una recompensa. Nos deja elegir entre un viaje, una mascota o una caja. y al pinchar el niño, en función de lo que haya pinchado, le saldrá ese regalito. La última imagen que sale en la plantilla es la que marca cuando pulsamos una de las respuestas incorrectas. De tal manera que siempre que queráis enlazar una nueva pregunta y marcar los botones incorrectos deberán de estar enlazada con esta última diapositiva. Para terminar podéis darle un título y cambiar la apariencia del principio. Podéis poner ruleta de palabras. y podéis borrar o cambiar lo que creáis conveniente. En este caso podríamos también incluso cambiar el fondo y poner un fondo quizás más neutro incluso cambiando la base también si fuera necesario. Es cuestión de ir probando y le podéis dar diferente apariencia como veis aquí. Y con esto ya tendríamos nuestra ruleta de las palabras la cual podemos editar y poner a nuestro gusto. ya solo nos queda publicarla le damos a listo podemos marcar la opción de reutilizable de tal manera que cualquier persona que la coja desde el panel de Genial y puede editarla y puede partir de ella para elaborar la suya propia le damos un título ruleta de palabras de palabras y ruleta de lectoescriptura en infantil le damos una descripción le damos a listo y ya podemos visualizarla tiramos la ruleta y a jugar como veis es muy fácil para los peques ahora poder jugar de manera más autónoma y y ¡Gracias!